Bienvenidos a Vale tu Derecho, este consultorio jurídico gratuito en vivo y en casa para todos ustedes nuestros televidentes, donde tenemos invitados especiales, invitados expertos en cualquier área del derecho para poder ayudarles a ustedes a solucionar todas sus dudas, todos los inconvenientes que tengan en cualquier tema y pues la idea es solucionar esas dudas jurídicas. El día de hoy tengo un invitado muy especial y estaremos hablando de un tema muy importante, será básicamente esa asesoría en visas e inmigración, él es el doctor Gonzalo Parrado, es especialista en derecho migratorio, experto en inmigración a Estados Unidos y visas americanas, visados colombianos a extranjeros y derecho de familia internacional, adscrito a la Embajada de los Estados Unidos de América y a la Embajada de Reino Unido, docente de posgrado de la Universidad Autónoma en Derecho de Familia Internacional. Doctor, bienvenido y muchísimas gracias por aceptar esta invitación a Vale tu Derecho. Muchas gracias a ti y hoy vamos a solucionar sobre todo muchos mitos que existen en el tema de las visas porque si te has dado cuenta todo el mundo sabe de visas, tú vas, el taxista, la niña de las uñas, el tendero, el carnicero, todos saben de visas, el problema es que ese conocimiento normalmente está basado es en mitos y eso nos lleva a cometer errores. Completamente de acuerdo y por eso siempre la recomendación en Vale tu Derecho es tener esa persona experta que nos dé esa buena asesoría para poder obtener resultados exitosos. Vamos a estar hablando como bien lo dijo el doctor del tema de las visas, vamos a hablar también de extranjeros en Colombia, de colombianos en el extranjero, pero entonces para empezar a hablar doctor, hablemos de esos tipos de visa que hay. Bueno, actualmente me preguntan, bueno, ¿cuántos tipos de visa hay? Realmente solamente hay dos tipos de visa, entonces la gente dice, no, hay muchas, no, realmente son dos, visas para vivir en Estados Unidos y visas para pasear en los Estados Unidos, se nominan visas de inmigrante y visas de no inmigrante, ya a partir de esas dos es que se desprenden todas las demás, además siempre tenemos que tener claro es qué es lo que queremos hacer, porque ahí es el primer error que cometemos y cuál es, si queremos ir a estudiar no podemos pedir una visa de turismo, si queremos ir a trabajar en los Estados Unidos no podemos pedir una visa de turismo, entonces a veces pedimos la visa equivocada o para lo que no es, entonces en ese orden de ideas, si vamos a hablar de visas de turismo es la que normalmente utilizamos si queremos ir de paseo, pero también nos permite ir a negocios, ir a visitar clientes, ir a conseguir proveedores, porque la visa que nos estampan se llama visa B1-B2, que quiere decir negocios, turismo, entonces si tú eres una emprendedora que tienes acá tu almacén, tienes tú o eres una chica que quiere empezar a desarrollar su proyecto y quieres buscar clientes en los Estados Unidos, una visa de turismo te permite eso. O por ejemplo, ir por la mercancía a Estados Unidos. Exacto, o si por ejemplo digamos que tienes acá una tienda, una tienda donde vas a vender tecnología, puedes ir a los Estados Unidos a reunirte con tus proveedores, puedes ir a buscar asesoría en consultoría o puedes ir a encontrar clientes, porque ahora el mercado es tan global que muchos clientes, tú dices, uno creía que el cliente estaba, era la vecina y ahora el vecino nuestro es el que está a través del internet en muchas otras partes del mundo, entonces encuentras tu nicho de mercado en los Estados Unidos y la visa de turismo te lo permite hacer. Súper importante dejar claro esos conceptos, sobre todo porque al decir turismo pensamos que entonces es solo para ir a pasear, pero entonces qué bueno que le dejamos claro a nuestros televidentes y a todas las personas que también puedan ver esta entrevista que definitivamente turismo también nos puede servir para muchas otras cosas más que queramos hacer en los Estados Unidos. Ahora, hablamos de visa, hablamos de los tipos de visa, el doctor menciona hay dos visas, ya de ahí se desligan otras, pero creo que este tema, esta duda es la que más nos surge a todos y es que cuáles son esos requisitos para poder obtener esa visa. Claro que sí. Primero, nos han dicho, es que hay que tener mucha plata para que le prueben a uno la visa, es que tenemos, entonces ahí es donde entramos en ese terreno a veces de la ilegalidad y le pedimos al amigo contador, ve, dame un certificado de ingresos que yo me gano no sé cuántos millones. Primer mito, no se necesita tener mucho dinero para que aprueben tu visa. Es importante que tengan presente que cuando hubo cambio, transición a la presidencia de Trump, las leyes en materia migratoria y sobre todo en materia de turismo cambiaron y se hicieron mucho más estrictas. Primero, se suprimieron lo que se denominaban las visas de viajeros solitarios. Muchas veces uno se presentaba solo a pedir la visa y se la daban. Actualmente y desde el 2017, las visas deben pedirse en grupo familiar. Solo en algunos muy pocos casos se permite la visa a viajeros solitarios. Por ejemplo, tú trabajas acá en una empresa y la empresa te va a enviar a una capacitación. A otra empresa, sea una filial, sea un proveedor, sea un cliente, puedes presentarte tú solo. Cuando vas a ir a un seminario o a un congreso o cuando vas a ir a un tratamiento médico. Esas son las únicas tres excepciones para presentarte solo. En lo general es con tu grupo familiar. Segundo requisito, tiene que probar que has salido del país al menos una vez. Antes era una sugerencia, ahora es una imposición. La embajada dice textualmente, los Estados Unidos no puede ser el primer destino internacional de una persona. ¿Qué están pidiendo? Experiencia. Que hayas salido del país al menos una vez, que hayas fogueado, que tengas tu pasaporte sellado y eso te va a dar mayores probabilidades. Y lo tercero es fuertes nexos con Colombia. Cuando hablamos fuerte en nexos, ¿qué es? Es que yo hace una semana empecé a trabajar. Eso no es un fuerte nexo. Normalmente una buena antigüedad es cuando tú estás en un cargo por lo menos un año o más. Cuando tienes una empresa con una antigüedad de un año o más, que pueda demostrarse que tú vas a ir a los Estados Unidos, pero que muy seguramente vas a volver. Y otro requisito indispensable es que no se está dando visa a personas con antecedentes penales. Así que, ojo, recuerden que los delitos en Colombia hay de todos los niveles. Y hay desde la violencia intrafamiliar que uno a veces dice, eso no me va a afectar. Sí te va a afectar. ¿Qué es tan normal? Te va a aparecer un récord. A veces las personas que tienen omisión de agente retenedor, los que no pagan impuestos, todos esos antecedentes te van a restringir el otorgamiento de un visa. Entonces, tener en cuenta estos requisitos para el momento de solicitar la visa, entender también cuándo se solicita una visa solo, una persona individualmente, pero de por sí sería la visa familiar. ¿Qué pasa entonces a esa persona que va a viajar sola, que de pronto entiende como, bueno, pero cómo voy a solicitar visa familiar si yo soy el que voy a viajar solo y pues definitivamente quiero estar allá, pero no sé a quién decidirle, de pronto no cuenta como con esa familia para poder asistir. ¿Cómo es todo ese proceso, doctor, para que le expliquemos también a nuestros televidentes? Bueno, muchas personas piensan que familia es estar casado, no necesariamente. Familia es cuando tú convives con una pareja en Colombia, que se denomina la unión marital o la unión libre, es tu familia. Cuando tú eres soltero, ¿quién es tu familia? Tus padres. Si no tienes tus padres, tus hermanos. O si hay miembros de tu familia que tienen visado, viajar con ellos. Pero cuando tú te presentas solo, lamentablemente, y de eso las estadísticas lo mostraron, son las personas más proclives a quedarse ilegales, porque no tienen nada que los aten. Entonces, por eso es más fácil y digámoslo en realidad, es más fácil que a ti te reciban solo en la casa de un amigo que tú decir, voy con mi esposa y mis tres hijos a ver si te reciben. Entonces, por eso en el tema de las visas es mucho más fácil otorgarla cuando es en grupo familiar. Tener en cuenta, entonces, también que es fundamental esos nexos que definitivamente demuestren que la persona se quedaría en Colombia, regresaría y que tiene pues como por qué quedarse. Doctor, ¿qué pasa si me niegan la visa? ¿Puedo hacer este proceso inmediatamente? ¿Tengo que esperar algún tiempo? ¿Cómo es todo esto? Me encanta esa pregunta porque muchas personas piensan que deben esperar seis meses, un año, o dos años. Yo siempre les pongo el mismo ejemplo. Si a ti en un examen te hacen cinco preguntas y de las cinco preguntas contestas cuatro malas, vas a perder el examen. Y si vuelves dentro de seis meses o un año y te hacen las mismas cinco preguntas y contestas cuatro malas, ¿qué crees que va a pasar? Vas a volver a perder el examen. Qué buen ejemplo. Entonces, ¿por qué? Porque muchas personas piensan que si hoy se presentan y te la niegan y vuelven en seis meses o un año en los mismos términos, otra vez te la van a volver a negar. Entonces, ¿cuándo debo volverme a presentar? Cuando haya variado algo de mi circunstancia o de esos nexos. Ejemplo, si hoy me presenté y tengo un... estoy trabajando apenas hace seis meses, ¿cuándo me doy de presentar? Puedo presentarme en un año que ya tenga un año y medio de experiencia. Es que yo soy un nuevo emprendedor y tengo la empresa apenas hace tres meses. ¿Cuándo crees que te debes presentar? Cuando tengas más antigüedad en tu empresa. Yo me presenté y no había viajado. ¿Cuándo me debo presentar? Cuando haya viajado. Entonces, realmente no es cuándo, sino el por qué. ¿Por qué me puedo volver a presentar? Porque tengo nuevos nexos, algo nuevo que mostrar, ya he viajado más, tengo más experiencia, tengo más antigüedad. Entonces, es ahí donde efectivamente me puedo volver a presentar. Doctor, entonces el tiempo sería solo para que se cumplan esos requisitos. Exactamente. O digamos, ¿qué pasa si me presenté pero no presenté algún papel y me la negaron? ¿Puedo volverlo a presentar inmediatamente? Muchas veces esos papeles realmente es cuando existe una duda real en la información suministrada. Nosotros los colombianos lamentablemente somos muy parcos para escribir, pero muy buenos para hablar. Y en la embajada realmente cuando te hacen una pregunta están esperando y hacen una respuesta breve. Por eso en el formulario que se llama la forma DS-160 es donde tienes el espacio para contar. Muchas veces preguntan, mira, algo simple. ¿A qué se dedica? O, ocupación. ¿Y sabes qué colocamos? Independiente. Independiente, ¿qué es? Independiente es, yo soy un abogado independiente, tú eres una presentadora independiente. El joven que pinta las casas es un trabajador independiente. Independiente no es una profesión. Es una forma de hacer las cosas. Entonces, si te preguntan, ocupación, soy empresario, tengo mi propio negocio. No es catimar en detalles. No es catimar en detalles. Porque después de pandemia, después de marzo del 2020, el 100% de la información es verificada. Verifican tus redes, verifican tu Instagram, verifican tu Facebook, verifican todo para ver. Entonces, yo digo, yo soy empresario y tengo un almacén de ropa. Y miran mis redes y me ven paseando o bebiendo o en la discoteca. Eso no está mostrando que yo soy un empresario. Impresionante. No sabía que también, así uno no las enlace, siempre se van a fijar en las redes sociales de las personas. No, la información que tú brindes es la que verifican. Ok, perfecto. Ese es otro mito. Es que allá se lo saben todos. No es cierto. Los colombianos tenemos algo que se llama el AVEALDATA, que es ese derecho a la privacidad de nuestra información. Nosotros lo que damos es lo que consultan. Si damos nuestro Instagram, buscan nuestro Instagram. No es que allá tengan el programa espía que mira a ver si efectivamente tú si vas los lunes a clase o no. No es así. Pero cuando tú brindas la información, es la que revisan. Si tú dices, mi Instagram, yo te cuento un caso de la vida real. Realizamos una revisión de una visa que había sido negada a una ejecutiva de una empresa financiera que se había presentado para ir a un congreso del Banco Interamericano. Y se la habían negado y uno dice, ¿por qué? Cuando empezamos a mirar, en su correo electrónico decía, la monita más la letra Q y la letra K. Ok. Y por esa razón... Entonces, cuando miramos, dices, ese correo, a ver, si tú eres una ejecutiva de una empresa financiera, ¿qué correo debes de colocar? El correo de tu entidad financiera. Pero cuando le preguntamos, ¿y este correo? Es que cuando yo estaba en la universidad, este fue el correo y yo lo sigo usando. No es coherente tu información. Si tú eres la ejecutiva de un banco y ocupas un cargo directivo, ¿por qué tu correo es la monita más Q y la letra K? Y esa fue la razón. Esa fue la razón. Porque no es coherente la información. Claro que sí. Toda la información coherente, todo tener muy claros los requisitos que nos acaba de decir el doctor. Doctor, si ya tuve una excelente asesoría con usted, me dieron la visa, ¿es posible que me la puedan suspender o cancelar? ¿Cuáles son esas causales? Te cuento que ese es el 80% de las consultas que tenemos. Porque cuando ya nos aprueban el visado, ya pensamos que tenemos ya el cielo cogido con las manos. Y te voy a contar cosas. Precisamente esa política migratoria estricta que se implementó en el 2017, empezó a generar causas que antes no generaban la cancelación, la revocación o la deportación, o que no te permitan el ingreso. Primera, tú te presentaste con tu grupo familiar, mamá, papá, hijo. Y resulta que el hijo terminó el bachillerato y dijo, yo tengo visa, yo me voy a ir para Estados Unidos a buscar nuevos horizontes. Y este muchacho se queda ilegal. A los padres inmediatamente les cancelan la visa. Entonces uno dice, pero ¿por qué si ellos acaso fueron? Ellos no viajaron. Se llama la comunicabilidad de circunstancias. Entonces, si uno la embarra, todos tienen que asumir. Así mismo como si se la aprueban a uno, se la aprueban a todos. No, tampoco no. Ok, entonces hay que eliminar también ese mismo. A veces uno dice, venga, presentémonos con el cuñado mío que es el varón, o con la hermanita mía que no ha podido conseguir empleo. Porque es que nosotros tenemos buenos empleos, pero es que la hermanita mía no ha podido conseguir trabajo. Presentémonos con ella y se la dan. No es así. Si se presentan un grupo familiar y con dos hermanos, usted sí, usted sí, usted no. Ok, doctor. Entonces no sucede eso. Maravilloso haber eliminado todos estos mitos, porque definitivamente son cosas que creemos que hacen tanto parte de la cotidianidad, que decimos, esto es así, que el tema de que tiene que tener plata, que el tema de que no, es porque tengo que tener de pronto el arraigo acá. Definitivamente sí es importante y saber que si la presentamos familiar, que es una buena estrategia, también entender que no, porque se la aprueben a uno, se la tienen que aprobar a todos. Tener muy en cuenta también las causales para que no la suspendan, para que no la cancelen y de verdad muchísimas gracias, doctor. Si yo necesito sacar esa visa, si tengo algún inconveniente con eso, ¿dónde lo puedo contactar? En la página nuestra, la página web es www.parradoabogados o al correo electrónico mivisafacil.com ¿Redes sociales, algún contacto? Claro que sí, nos encuentran como Parrado Cosio Abogados y también en Google Abogados de Inmigración en Medellín. Afortunadamente aparecemos de primeritos. Doctor, muchísimas gracias por toda esta información. Espero que haya sido muy útil para todos ustedes, nuestros televidentes. Conoce y reconoce que vale tu derecho. Gracias.